Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy en este vídeo vamos a revisar la evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica. Esto es para los alumnos de segundo a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria. Pero antes de iniciar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, que me sigas en mis redes sociales, me encuentras como Valvasa Academic y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar. Bien, te comentaba que el día de hoy vamos a revisar la evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica y vamos a comenzar analizando este oficio en el que se establece lo siguiente. En el marco de la estrategia de evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica 2021-2022, la cual está implementando la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que diera a conocer la Dirección General de Educación Secundaria, la coordinación estatal del servicio profesional docente a través de su dirección de instrumentos de evaluación para ser aplicada a todos los estudiantes de segundo a sexto grado de primaria y primero y tercer grado, primero, segundo y tercer grado de secundaria de escuelas públicas y privadas de este subsistema educativo estatal del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2021. Derivado de lo anterior, le comento que a partir del 19 de julio del actual, la SEP ofrece un taller de evaluación diagnóstica con una duración de 20 horas, con el propósito de que el personal directivo, orientadores técnicos y docentes de telesecundaria lo realicen antes de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, a fin de conocer los materiales de apoyo, los componentes de la estrategia y se capaciten en su aplicación, análisis e interpretación de los resultados, mismos que se encuentran disponibles en la página oficial de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo en la siguiente liga, www.dgadae.cep.gov.mx. Te voy a dejar de cualquier manera el link en la descripción del vídeo para que puedas acceder fácilmente a este taller con duración de 20 horas. Este es un oficio para telesecundarias, sin embargo, a todos los niveles está llegando una información similar para que puedas acceder. Ya en el canal puedes encontrar una guía con la introducción, otra con todos los vídeos tutoriales y este que estamos haciendo, ok. Bien, una vez que ingresaste a la página que te acabo de comentar, vas a dar clic aquí abajito de esta imagen, mira, dice ingresar, vamos a dar clic ahí, nos abre una nueva pestaña en la que en la parte derecha vas a poder encontrar la carta informativa, la guía para el director, guía para el docente aplicador, guía para el uso de los reportes y análisis de los resultados, tablas descriptivas, vas a encontrar también descripción de las unidades de análisis, orientaciones didácticas. Bien, vamos a revisar la información y dice lo siguiente, la evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica es una propuesta desarrollada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico de Aprovechamiento Educativo. Ahora bien, esta evaluación diagnóstica se va a realizar para los alumnos de segundo a sexto grado de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria. La evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica tiene como objetivos ofrecer a los docentes una estrategia de evaluación que les permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes de sus alumnos al inicio del ciclo escolar a fin de identificar los apoyos que requieren para fortalecer dichos aprendizajes durante el ciclo escolar que habrán de cursar. Otro objetivo es contribuir al diálogo entre las maestras y los maestros con el propósito de generar estrategias para el fortalecimiento de su práctica pedagógica a nivel grupal e individual. Y el último objetivo es aportar información al consejo técnico escolar que contribuya al análisis de las fortalezas cierres de oportunidad detectadas a nivel de grupo y escuela. Bien, vamos a revisar lo que tiene que ver con la aplicación. Se llevará a cabo en todas las escuelas públicas y privadas del país. Los archivos electrónicos necesarios para llevar a cabo la evaluación estarán disponibles en la página electrónica. Y aquí te la dejo, dgadae.c.gob.mx, la que te comenté. Participarán todos los alumnos de segundo a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria. Serán los docentes frente a grupo en primaria y los tutores o asesores en secundaria quienes apliquen la prueba a sus alumnos. Se utilizará una de las siguientes alternativas para la aplicación de la prueba. Bien, entonces las opciones que tienes para poder aplicar esta evaluación diagnóstica es imprimir el archivo pdf de la prueba y las hojas para el registro de respuestas. Los alumnos tendrán físicamente la prueba y la hoja de respuestas. Otra opción es descargar el archivo en pdf de la prueba en la computadora para que los alumnos lean la prueba en el monitor de tu computadora o de la pc, dice aquí, e imprimir las hojas para el registro de las respuestas para los alumnos. Otra variante de esta alternativa es proyectar la prueba con un cañón o un dispositivo electrónico. Bien, otra opción sería instalar el examen digital en las computadoras en donde los alumnos resolverán las pruebas. Siguiente alternativa, utilizar la prueba en línea si la escuela cuenta con computadoras que tengan conexión a internet. Bien, entonces tienes cuatro diferentes alternativas para poder aplicar en la evaluación diagnóstica. Ahora bien, vamos a ver la mecánica de la aplicación de esta prueba. El día 1 es organización de la aplicación. Primera sesión, lectura. Día 2, bueno, terminamos acá. Segunda sesión, lectura. Día 2, organización de la aplicación. Tercera sesión, matemáticas. Y después del recreo, cuarta sesión y matemáticas. Tiempo de sesión, 30 minutos de la organización para la aplicación. 90 minutos para las sesiones de lectura y matemáticas. Luego los 30 minutos de receso. Y finalmente 90 minutos finales para la aplicación de la lectura y de matemáticas. El día 1 sería lectura y el día 2 matemáticas. Ahora bien, vamos a ver las características de estas pruebas. Permiten valorar los conocimientos y habilidades adquiridos por los alumnos en lectura y matemáticas correspondientes al grado inmediato anterior. Se encuentran alineadas a los aprendizajes esperados de los planes y programas de estudio vigentes de educación básica. Y aquí te piden que veas las tablas descriptivas. Están conformadas por reactivos de opción múltiple y permiten brindar resultados por grupo y por escuela. Bien, vamos a ver qué es lo que evalúan estas pruebas. La prueba de lectura evaluar los siguientes procesos cognitivos. Localizar y extraer información, integrar información y realizar inferencias, analizar la estructura de los textos y fluidez lectora sólo en segundo de primaria. Ahora bien, la prueba de matemáticas evalúa estos contenidos. Sentido numérico y pensamiento algebraico, número álgebra y variación, forma, espacio y medida, manejo de la información, análisis de datos. Ahora bien, ¿cómo están estructuradas estas pruebas diagnósticas? Las pruebas de evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica tienen como ejes las unidades de análisis mencionadas anteriormente. El número de reactivos de cada prueba varía de acuerdo con el grado evaluado como se muestra en las tablas que se presentan a continuación. Y aquí están, mira. Y los reactivos totales son para segundo grado 30, para tercero 35, cuarto, quinto y sexto son 40. Eso es en el caso de lectura. En el caso de matemáticas, 30 también para segundo, 37 para tercer grado, cuarto, quinto y sexto, cuarto, perdón, 40, 45 y 45 para quinto y sexto. En lectura de secundaria, de educación secundaria de primer grado son 45 reactivos, en segundo también y en tercero son 50. En matemáticas son 45 para primer y segundo y 50 para tercer grado. Bien, vamos a revisar qué vamos a hacer con los resultados que se obtengan. Los reportes de los resultados por grupo y por escuela se generan por cada grado y área de conocimiento evaluada. El reporte de resultados por grupo contiene la cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por alumno, resultados por alumno ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos, resultados por reactivo ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos también, gráfica de porcentaje de aciertos por reactivo, también una gráfica de porcentaje de aciertos por unidad de análisis y argumentaciones, una tabla que contiene la cantidad y porcentaje de alumnos que responde cada opción y cada reactivo, así como la argumentación de la respuesta correcta y explicación de los errores más frecuentes al responder incorrectamente. Ahora bien, aquí vienen unas sugerencias, algunas sugerencias para el uso de estos resultados. Dice aquí, realizar la evaluación de diagnóstica para los alumnos de educación básica permitirá que el director y los docentes analicen los resultados de los alumnos en el consejo técnico escolar con la finalidad de elaborar la planeación didáctica acorde con las dificultades detectadas en el diagnóstico. Para esto contarán con el documento guía para el uso de los reportes y análisis de los resultados. El director del plantel coordine el trabajo con el colectivo docente para diseñar estrategias de reforzamiento pedagógico y de seguimiento a las mismas como parte del trabajo colegiado en el seno del CTE. Los docentes de los grados evaluados determinen y ajusten sus estrategias de intervención pedagógica para que sus alumnos alcancen los aprendizajes esperados en el ciclo escolar. Los docentes del grado antecedente al evaluado identifican las fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar el aprendizaje de los alumnos en los contenidos de lectura y matemáticas. Y finalmente los docentes del grado siguiente al evaluado prevengan los posibles retos para lograr que sus alumnos dominen los aprendizajes esperados y el perfil de egreso al término de la educación básica. Ahora bien, vamos a revisar de manera muy general porque si no se va a alargar demasiado este vídeo los documentos que nos presentan aquí. Carta informativa mira aquí la tengo es la evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica guía para el director. Aquí vas a encontrar lo que debes hacer si eres director o directora en el caso de la evaluación diagnóstica. Carta informativa mira también estimado director y maestro de la Secretaría de Educación Pública a través de la dirección general de análisis y diagnóstico del aprovechamiento educativo y la comisión nacional para la mejora continua de la educación en coordinación con las autoridades educativas federales estatales y escolares llevan a cabo la evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica cuyos instrumentos se aplican a alumnos de primaria y secundaria en todas las escuelas públicas y privadas. La aplicación de las pruebas se realizará al inicio del ciclo escolar. Y bueno aquí lo puede revisar vienen los objetivos y toda la información que tiene que ver con esta prueba con esta evaluación. Vamos a revisar ahora la guía para el docente aplicador. Aquí está mira guía para el docente aplicador y aquí en esta en este link vas a poder encontrar lo siguiente. Selecciona el grado que requieras. Tienes la alternativa A segundo grado de primaria o tercer grado de primaria a tercer grado de secundaria. En la alternativa B solamente lo tienes para tercer grado de primaria a tercer grado de secundaria. Aquí no aparece el segundo grado de primaria. Alternativa C segundo grado de primaria y de tercero a tercero todos. Esto es para todos. Solamente la alternativa B no la puedes aplicar a segundo de primaria. Ok. Hoy la D tampoco la D. tercer grado de primaria a tercer grado de secundaria. Bien vamos a dar clic aquí en tercer grado de primaria a tercer grado de secundaria para ver esta alternativa A. Ok. Y mira aquí te explican lo que debes hacer a detalle. Ok. Entonces este es en el caso de la alternativa A y así con cada alternativa. Ok. Ahora bien pensemos que escogimos la alternativa A. Ya lo analizamos hace un momento. Ahora nos vamos aquí. Mira si bajas un poco en la página inicial que te mostré. Aquí tienes las pruebas y las respuestas. Las hojas de respuestas para las alternativas. Vamos a dar clic y te abre esta nueva pestaña que dependiendo del grado aparecen aquí las hojas de respuesta. Y mira si la abrimos nos aparece de la siguiente manera. Aquí están las hojas de respuesta. Para la alternativa A. Recuerda que esta es impresa. Ok. Ahora bien si tu opción o si tu alternativa es optar por un por el examen digital. Vamos a dar clic aquí en examen digital y ahí te va a dar una guía para que sepas de qué forma lo puedes instalar. Mira. Importante es necesario que antes de instalar el sistema vea el tutorial para la descarga instalación y uso del examen digital. Y está aquí abajo. Mira guía para el uso del examen digital. Ok. Solamente basta con darle clic y que veas el tutorial. Ok. Tutorial para la descarga, instalación y uso del examen digital. Lo tienes aquí. Y esta es la guía para el uso del examen digital. Entonces aquí tienes todas las opciones para que puedas realizar esta prueba o este examen de evaluación diagnóstica. Bien. Hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal. Seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Volvas Academic. Recuerda que si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.